Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 31 de la telenovela turca La niña del valle verde, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Orhan y Buzra, ellos buscan en los arbustos después de haber escuchado unos ruidos pero al no encontrar nada, Orhan dice que seguramente se trató de un animal. Buzra le pregunta si no mostrará ninguna emoción respecto al hecho de que tiene que casarse. Orhan responde que ella ya es una mujer adulta, si no quiere casarse entonces no lo debe hacer. Él no puede decirle cómo actuar como si fuera su padre, debe madurar y dejarlo tranquilo. Él sube a su auto para irse y busca enojada jura que hará que se arrastre ante sus pies. En la noche, Reyhan entra a la habitación de Buzra después de escucharla llorando desconsoladamente y ya le pregunta qué le sucede ahora y si le está ocultando algo. Buzra solo se queda en silencio y su madre se da cuenta de que ella está intentando esconder un cuaderno, o mejor dicho un diario. Reyhan se le quita a la fuerza y abre la última página que escribe. Allí Buzra ha escrito que la única forma de salir de este problema de ser libre es quitándose la vida. No puede dejar que su futuro esté escrito con la persona que no quiere. Reyhan le pregunta de qué se trata todo eso. No puede hablar de quitar la vida pues es un pecado. Ellos no arruinaron su vida sino que es ella la que ha estado viviendo sin medir las consecuencias. Buzra le jura que no ha hecho nada con Selim, solo se vieron un par de veces y se arrepiente de todo eso. Reyhan le dice que debe mantener su palabra y acepta que no se casen, pero tiene una condición y es que no le hable más, ni siquiera para saludarlo. Buzra promete que así será. Reyhan dice que pensará que decirle a Cebet y Buzra la abraza mientras le agradece. Al día siguiente, Jorken ve a su padre sentado en la sala un poco preocupado y mirando unos documentos. Él le pregunta si acaso son más deudas y Cuneid responde que sí. Son facturas. No se lo había querido decir pero su situación ha empeorado. Jorken le pregunta qué es lo que pueden hacer. Cuneid responde que solo tiene una solución momentánea y es que su abuela tenía unas joyas, debe venderlas para tener algo de tiempo. Las joyas eran una herencia para Jorken y lo siente. Jorken responde que no importa, harán lo que sea necesario. Por otro lado, Melissa ha salido de casa y camina por el bosque para detenerse por un momento y hablar con sus amigos, los árboles. Febsi también se encuentra cerca tomando el té como lo hace de costumbre. Él escucha la voz de una niña y se acerca para decirle que es interesante que pueda comunicarse con los árboles. Melissa lo mira y responde que así es. Siempre puede hablarles y cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Febsi dice que eso no lo sabía y eso que siempre acostumbra a estar en los bosques porque le gusta. Él le dice que realmente es una niña interesante. Melissa sonríe y se despide de él amablemente antes de irse. Febsi sonríe y dice que si pudiera encontrar a su hija está seguro de que sería como ella. En el consultorio veterinario, Kabir ha ido a ver a Oiku para pedirle ayuda con la maestra Yesim, pues no ha querido volver a hablarle y sigue enojada. Ella es su mejor amiga y sabe que es la mejor opción para que le ayude a reconciliarse con ella. Oiku responde que eso no es posible ya que no más de pensar lo que hizo con la ventana de la casa la ofende a ella. No quiere imaginar cómo se sintió Yesim. Kabir le dice que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. No entiende por qué él no. En ese momento, Metin entra al consultorio y Kabir lo saluda. Él le dice que sabe que Metin lo ayudará en todo lo que pueda. Tiene una idea y es cantarle una canción a Yesim. Oiku está sorprendida de que Kabir y Metin sean amigos y solo se queda escuchando a Kabir, quien no para de hablar. Nos vamos a casa de Majinur, quien recibe a Reijan como visita y se sientan a tomar una taza de café. Majinur le dice que quisiera hablar sobre Selim. Ese chico es casi parte de la familia y quisiera que cuando vayan a pedir la mano de Buzra formalmente, entonces ellos puedan acompañar. Reijan Luiseria responde que eso no pasará. Han decidido que ese matrimonio no se llevará a cabo, su hija no quiere hacerlo. Pero será difícil decirle a Selim que la boda no sucederá. Majinur dice que será una decepción y sería mejor que Buzra se lo dijera antes de que las cosas llegaran tan lejos. Reijan dice que no puede obligar a su hija a hacerlo. Majinur responde que es cierto y tendrán que hablar con Selim. Buzra ha ido a casa de Azra, quien le pregunta a qué se debe su visita. Ella responde que ha sido un grave error dejar de trabajar para ella. Le hace mucha falta hacerlo y quiere que le dé otra oportunidad. Azra responde que ahora es imposible ya que no tiene trabajo para ella. Buzra le ruega y le dice que no puede estar encerrada en su casa. Su familia intentó casarla con Selim, pero eso es algo que ella no desea. Azra le pregunta ella qué tiene que ver con las decisiones de su familia. Si era pareja, entonces casarlos es normal. Buzra responde que tiene razón, pero después de haber trabajado para ella, su mentalidad cambió y no se visualiza pidiendo para siempre en ese pueblo. Aprendió que puede ser más que una campesina y desear una vida como la de ella. Ella le ruega nuevamente por trabajo como ayudante en la fundación. Azra se queda pensando. En casa de Cuneit, él está con un joyero, quien evalúa las piezas de joyería y le dice que puede darle 9.000 liras. Cuneit dice que eso es poco, pero no tiene otra opción más que aceptar. El joyero le da el dinero y le dice que guardará por un tiempo las joyas por si las quiere comprar para recuperarlas más adelante. Cuneit responde que eso será difícil, pero se lo agradece. Él lo acompaña a la salida. Desde lejos, Necati ve a este hombre y dice que por lo visto Cuneit sigue luchando. Averiguará qué es lo que está planeando ahora. Él sube a su auto y persigue al joyero. Reyhan y Majinur están reunidas con Selim. Reyhan le da la noticia que, según ella, ha tomado la familia y le comunica que no están de acuerdo con que el matrimonio se lleve a cabo. Selim le pregunta si esa fue la decisión de Buzra, pero Reyhan responde que no. Fue una decisión de la familia, pues creen que no son el uno para el otro y tampoco quiere que esté cerca de ello de ahora en adelante. Majinur mira a Selim muy triste ya que imagina cómo se siente. Selim responde que está bien. Ha llegado el momento en que los chicos le hagan la entrevista al nuevo enviado por más orgánico. Melisa se siente muy nerviosa y los demás le dan ánimos. Le dicen que están seguros de que lo hará muy bien. Frente a ellos aparece Febsi. Melisa se sorprende de verlo ya que es el mismo hombre que conoció en el bosque. Febsi la saluda y esto solo logra ponerla más nerviosa. Defne le ayuda y toma su cabello para poder recogerlo y que pueda tomar aire. La entrevista se lleva a cabo pero no sale como ellos esperaban. Febsi les dice que son novatos y aún les falta experiencia pero lo han hecho bien y espera verlos de nuevo. Después les pregunta sus nombres y cuando escucha a Defne le dice que debe ser la hija de Orhan. Espera que le envíe sus saludos a su padre. Melisa recuerda lo que sabe sobre la relación entre Orhan y más orgánico y comprende por qué Febsi ha hecho ese comentario. Cuando Melisa va de regreso a casa con Defne le dice que está segura de que su padre está relacionado con más orgánico y aún más después de la reunión que acaban de tener. Si él no le dice la verdad entonces tal vez no la quiere tanto. Defne se molesta. Le dice que las amigas no tienen por qué hablar mal de la familia de los demás. Melisa le pregunta a qué se refiere. ¿No quiere ser su amiga? Defne responde que no. Está cansada de esto. Ella se va y Melisa queda sorprendida y triste. En casa de Azra Orhan ha llegado y se ha enterado de que Buzzra ha vuelto a trabajar allí. Él les dice que no entiende por qué Buzzra ha regresado si no tienen empleo para ella. Azra responde que nunca le falta trabajo y Buzzra también responde que ella ha aprendido mucho de su esposa por lo que se ocupará de su carrera de ahora en adelante. Defne llega a la casa y sube corriendo las escaleras. Azra va detrás de ella para ver qué sucede y Orhan le pregunta a Buzzra qué es lo que está haciendo. Ella responde que como él le aconsejó ha remotado el rumbo de su vida. Solo debe sentarse y verla. Orhan no sabe qué hacer ahora. El capítulo termina con Melisa. Cuando llega a casa, Majinur le pregunta qué sucede y ella le cuenta que ya no es amiga de Defne. Majinur le pregunta qué sucedió y con los ojos llenos de lágrimas, Melisa responde que le dijo que su padre no la amaba. Cree que sintió celos porque ella nunca ha tenido un padre. Ella sube a su habitación llorando y Majinur se siente muy mal por ella. Azra ve que Defne está en su cama llorando desconsoladamente y le pide que le diga qué sucede. Defne le dice que su amistad con Melisa terminó. Espera que esté contenta. Azra intenta no sonreír y le dice que lo lamenta, pero más adelante verá cómo esto le traerá felicidad. Esa chica no le hacía bien. Defne le dice que sabe que le alegra la noticia, pero a ella le duele. Azra intenta consolarla, pero al ver que no puede, prefiere salir de la habitación. Defne no puede dejar de llorar.